Mañana, con la participación especial de María Isabel Sánchez, Willy Coan, Leandro Bonsante, el Dr. Alberto Cormillot y el humor de Rolo Villar. Las 6 de la mañana, 5 minutos en toda nuestra República Argentina. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día miércoles 22 de octubre. 22 ya. 22 de octubre, sí, 2014. Aquí estamos, como todos los días a esta hora, comenzando cada mañana por Radio Mitre hasta las 10 de la mañana. A esa hora llega el señor Jorge Ernesto Larata. El terrible. Con su equipo, particularmente con el señor Nicolás Viñaz, que es un problemático, efectivamente. Suerte que estamos nosotros. Gracias a Dios. Somos gente buenísima y que venimos aquí a ponerle esto un poco de tranquilidad. ¿O no? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Buenos días, señores. Buenos días, María. Doblerín, Marcelo, buen día. Buen día, Alejandro. Dobre bien, porque en Europa ya es la tarde. Exactamente. Buenos días. Dobre día, Marcelo. Padre, buen día. ¿Cómo te va? Bien. Dobre día, Marcelito. Mire el pedazo de resumen que tengo acá esta mañana. Ah, acá tenemos hasta las 10 de la mañana. Hasta las 3 de la tarde tenemos el resumen. Esta mañana muchos temas hoy. Estamos ya mismo presentando los datos del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, Marcelo. Una lindísima mañana. Hoy es un día de verano. Prácticamente es de verano. Tenemos 20 grados tres décimas a esta hora, con una humedad del 64%. La presión es de 1013.6 hectopascales. El viento sopla del noroeste a 13 kilómetros por hora. El cielo está despejado. La visibilidad es de 10 kilómetros. Y el pronóstico anticipa para el resto del día. Buen tiempo, con cielo parcialmente nublado. Y una máxima estimada para hoy en 30 grados. Así que no salgan abrigados. Mañana jueves también calor, con cielo algo nublado. 19 de mínima, 29 de máxima. El viernes un poquito menos, con cielo parcialmente nublado. 18 de mínima, 27 de máxima. Y el sábado parcialmente nublado, con 18 de mínima y 26 de máxima. Muy bien, muchas gracias, María. Buen tiempo toda la semana, Marcelo. Buenísimo. ¿En la actual entonces? La actual 20 grados 3. Bueno, ya amaneció en la Ciudad de Buenos Aires. El resumen es muy extenso. Incluye, por supuesto, al principio, la inesperada cadena nacional de anoche. Represente a las 21 horas. Que lo vamos a comentar enseguida, junto con una montaña de asuntos en materia económica. Y sobre todo en materia de inseguridad que presenta la agenda argentina esta mañana. Antes vemos un poquito los títulos del deporte. Y vamos al resumen, dale. Bueno, Marcelo, hay mucho también deporte. Mucho deporte, porque por la Copa Sudamericana, Lanús, el último campeón, el campeón de la edición 2013, quedó eliminado luego de empatar 1 a 1 con Cerro Portenio. Hoy sigue la Copa Sudamericana. A las 7 de la tarde, estudiantes, visita Peñarol. Recordemos que en la ida ganó el pinche 2 a 1. Y 21 a 30, River recibe a libertad con la tranquilidad para el equipo de Gallardo, que ganó 3 a 1 en Paraguay. Hablaremos de Boca, que podría variar el sistema táctico para mañana dar vuelta a la serie con Capiatá. Tenemos Champions League, porque ayer hubo, bueno, la verdad, unos partidos impresionantes. 40 goles en 8 partidos. Un gol del Kun Agüero para el Manchester City, un gol de Messi para el Barcelona. El baile del Bayern Múnich a la Roma, que le ganó 7 a 1 en Italia. Tenemos también B Nacional, porque Argentinos perdieron 1 a 0 con Gimnasia de Jujuy. Sí, Riquelme. Y está complicado el ascenso del bicho, la verdad, con un gol sobre la hora, un blooper entre el defensor, el arjero. Un desastre. Hoy, 18-10, se define el último semifinalista de la Copa Argentina. Defensa y Justicia o Atlético Rafaela. Hablaremos de Edel Potro, que a través de su agente de prensa hizo declaraciones. Y uno presume que, por esos dichos, va a estar complicado que vola el equipo argentino de Copa Davis, porque Edel Potro quiere cambios más de fondo en la estructura del tenis nacional. Y se viene un aumento en el fútbol para todos. Uno más. Hoy la AFA recibe del Estado 975 millones de pesos. A partir del año que viene, resta nada más y nada menos que una firma, va a recibir 1.200 millones de pesos. Muy bien, ahí estamos. Gracias, Leandro. A las 6 y 10 minutos. ¿Y con qué temperatura María en la Ciudad de Buenos Aires? 20 grados 3 décimas. Yo voy para allá con el resumen. Y si me encuentro con inconveniente, me imagino que ustedes me van a ayudar. Marcelo, nosotros te bancamos. No estará el doctor Cormillot, que, digámoslo, está de descanso. Hay gente preocupada por el doctor. Está muy bien. Es miércoles. Está descansando y viene el miércoles, ¿eh? Bueno, muy bien, acá estamos. A las 6 y 11 minutos estamos presentando el resumen de hoy, miércoles 22 de octubre. La Presidenta de la República, a las 21, presentó un discurso por cadena nacional. Bueno, ahí podemos discutir si aplicaba o no. Yo personalmente entiendo que no, pero bueno, la cadena se usa ya para cualquier cosa. Lo hizo para anunciar la reforma que se envía en Congreso ya, creo que ayer mismo, al famoso Código Procesal Penal, que es el código que regula los procesos penales. No las penas o los delitos, sino el procedimiento en los juicios. La Presidenta hizo esta presentación, que, como vengan, fue muy técnica, digamos, y que estuvo a esta vuelta distanciada de cualquier agresión política. ¿En serio? No denunció conspiraciones, ni criticó a la oposición, ni acusó a nadie de nada. Por lo menos yo escuché el discurso completo y no me perdí ningún aspecto. Pero el asunto de la presentación de anoche de la reforma del Código Procesal Penal ocurre en un contexto político determinado, porque se venía diciendo, nosotros tomamos el tema con pinza, pero bueno, la oposición venía planteando que esta reforma iba a poner todo el poder judicial, de fuerza judicial, en la señora Alejandra Gil Carbó, la procuradora general del señor, la jefa de los fiscales ciertamente la reforma parece lógica porque claro, pone al fiscal en su lugar y al juez en su lugar, el fiscal va a tener que investigar y el juez va a tener que juzgar agregó la presidente que los que los extranjeros que sean encontrados cometiendo delitos de manera infragante van a ser expulsados del país infraganti infraganti pero hay que agarrar infraganti agregó la idea de la prisión preventiva desde el primer día de un caso para delitos de conmoción social a ver, un delito puede no tener conmoción social y ser gravísimo pero bueno, es una cuestión que lo veremos después y convengamos en que si uno despoja a esta presentación del presidente de cualquier contenido político fue una cosa, bueno, de lo mejor que la presidente ha presentado en los últimos tiempos en la Argentina sin embargo queda esta idea del papel de la señora Gil Carbó porque la presidenta subrayó ayer la constitución del 94 que Alfonsín le dio tanta importancia en la reforma al papel de la procuraduría del poder de los fiscales pero claro, el poder fiscal está en manos hoy de la señora que quiso echar hace tres meses al fiscal Campagnoli entonces ahí tenemos un inconveniente pero bueno vamos a simplemente esto es a modo de a modo de mención del tema probablemente de los más importantes del día que lo analizaremos más tarde con la gente que sabe más que nosotros por supuesto hoy los diarios recogen con mucho con mucho espacio los comentarios de ayer del señor Che Garay del jefe de la AFIP admitiendo algún vínculo comercial entre la señora Cristina Fernández de Kirchner y el señor Lázaro Báez el asunto el asunto este vino como consecuencia de un artículo de Hugo Conadamon respecto a las facturas truchas usadas por Báez para evadir impuestos o pagar coimas y el asunto terminó con esta con esta declaración de Che Garay que ha generado toda clase de especulaciones respecto a la cuestión de los fondos buitres en realidad ¿qué tendrá que ver Che Garay y la facturación con los fondos buitres? de verdad bueno claro tiene que ver porque lo que hay en Estados Unidos es una investigación aparentemente de cierta magnitud relacionada con los casos de Lázaro Báez y de otros empresarios argentinos vinculados al gobierno como una manera de presión o de extorsión para que Argentina pague lo vamos a ver más tarde como hemos visto estos temas estos días pero convengamos que también es un asunto significativo tanto la presentación de la Presidenta de ayer contra como la admisión de la relación de Báez con Cristina son temas importantes en cuanto al volviendo al primer tema de la reforma del Código Procesal Penal los opositores dicen que como el gobierno tiene más dominio sobre los fiscales que sobre los jueces darle más poder a los fiscales es eventualmente en el futuro asegurarse algún nivel de impunidad eventualmente porque los fiscales son más amigos del gobierno que los jueces claro estamos por supuesto en el plano de la especulación al mismo tiempo que la Presidenta anunciaba esto un rato antes la Corte ayer anunció la creación de un cuerpo de peritos contra la corrupción un cuerpo de peritos especializados va a haber ingenieros contadores abogados y demás que van a ser designados por concurso público y que van a participar a pedido de toda la justicia en casos de corrupción así que tenemos desde ahora un cuerpo de peritos contra la corrupción mirá vos que lindo el capítulo económico es interesante esta mañana porque incluye dos o tres noticias que podemos inscribir en esta nómina nosotros llamamos el extravío argentino pero a esta vuelta bien extraviado porque ayer hubo un mega operativo en la City en el centro de Ciudad de Buenos Aires de carácter policial prácticamente como si buscaran terroristas son operativos que no se ven básicamente en ninguna parte del mundo excepto en Venezuela y que en este caso tenían como propósito hacer bajar no sé hacer bajar al dólar con lo cual consiguieron hacer bajar la bolsa ah mira vos claro el efecto contrario bajó la bolsa ya dos y pico por ciento porque la gente está espantada por ver los gendarmes y los policías en la calle este que va una cosa la verdad es que hasta la imagen es deprimente donde ver a los gendarmes y a los policías buscando gente que no sé que vende bonos que eso en vez de buscar delincuentes que afan a gente bueno total que un operativo que le pone presión al mercado que muestra hasta que punto el gobierno supone que se puede controlar las barreras económicas de esta manera y que ya se ha repetido varias veces lo notable del caso es sin ningún éxito siempre sin éxito y bueno pero es que hay que profundizar es más este tramo del extravío económico argentino arrancó justamente en noviembre de 2011 con la agenda vería por la calle así que bueno este ayer yo hice un comentario al respecto y dije esto es evidente que el formato que tenemos va a ser profundizado y ayer ocurrió ocurrió lo propio al mismo tiempo no andaba bien dicen el sistema de venta de dólares para ahorro en los bancos porque se cayó el sistema de la AFIP durante casi todo el día y encima hoy hay paro de bancos que es como siempre es un paro parcial pero también va a complicar un poco las cosas el otro extravío monumental de la Argentina de estas horas es ayudar a los empresarios del grupo de los seis pidiendo al gobierno que reactive el blanqueo y ustedes a ver hagamos yo sé que es muy temprano y no es hora para grandes conjeturas digamos pero por ejemplo mientras Colombia ayer mismo ayer Colombia un país que venía recontracomplicado emitió un bono por mil millones de dólares a una tasa del 3,6% con vencimiento en el año 2044 a ver ¿qué le repita? 2044 o sea dentro de 30 años Colombia emitió un bono emitió dos bonos en realidad uno al 3 y pico otro al 4 uno vence en 2024 y el otro en 2044 y consiguieron mil palos más o menos en 5 minutos la Argentina que también necesita dólares como Colombia y como todos los países en vez de recurrir a un procedimiento profesional como ha hecho Colombia o como hacen todos los países le piden los empresarios al gobierno que vayan a buscar dólares del choreo pero es una cosa increíble por un lado tenemos todas estas investigaciones espectaculares en el microcentro buscando cambistas o bonistas o lo que como sea y al mismo tiempo ocurre el operativo el gobierno y los empresarios negocian la ampliación del CEDIN para que los evasores narcotraficantes lavadores y corruptos laven la guita en el mismísimo Banco Central a cambio de un CEDIN pero por favor es una vergüenza ¿en qué quedamos? y después te persiguen a vos entonces acá están los empresarios y los de la construcción pidiéndole al gobierno hoy dice de vuelta al diario BAE relanzan el CEDIN que por otra parte agregamos el CEDIN ya fracasó dos veces dos veces pero hasta que sea un éxito es que no va a ser un éxito no va a ser un éxito por supuesto que no va a ser un éxito porque así no se hacen las cosas pero bueno esta combinación de noticias tome Messi no es extraordinaria por un lado la gendarmería buscando tipa por la calle y por el otro el equipo económico reunido con los empresarios acordando la ampliación del lavado del blanqueo de guita de los chorillos qué bárbaro bueno es lo que hay bueno muy interesante muy interesante el cuadro bueno otras noticias económicas del día dan cuenta de hoy los diarios cuentan que Axel Kicillof arrincona ¿a qué cosa? ¿a quién? a la inflación al desempleo a la recesión ¿a quién? a la inseguridad no Kicillof arrincona a Débora Giorgi ¿cómo arrincona? no arrincona en el sentido político ah bueno lo que pasa es que claro Kicillof está arrinconando a unos cuantos que me imagino que pretende sus lugares lo ha hecho con Diego Bossio al momento sin éxito y lo viene haciendo con Giorgi no sabemos con qué éxito ayer como una muestra digamos de capacidad política de talento y de evidentemente el ministro de economía tiene tiempo libre ordenó la mudanza del equipo de comunicación de la ministra Giorgi este a otro edificio a un sótano a otro lado estas pujas políticas incluyen además ventilaciones de supuestos delitos en donde uno ya no sabe si son delitos o no son delitos porque se acusó la ministra Giorgi de repartir subsidios de manera irregular y claro la sospecha que por ahí una de esas no sé si habrá hecho algo o no pero parecen cuestiones vinculadas a la política bueno la otra y esta es más importante es que diversos economistas han advertido y consultoras y demás que la recesión se está generalizando y que está bajando algo la inflación en octubre ¿ah sí? excepto alimentos y bebidas que continúan con fuerzas alzas de precios hay una incipiente desaceleración de la inflación no por las políticas antiinflacionarias obviamente sino por la recesión las prepagas están subiendo 4% en diciembre en esta última semana y lo cual va a totalizar un aumento de prácticamente 30% en la ocasión del año hoy arranca Mariel Plata el coloquio de idea donde se reúnen más de mil ejecutivos a discutir nada nada ¿no? no muy poco lo único relevante que va a pasar es que vaya Scioli si va Scioli es una cosa si no va Scioli es otra cosa distinta porque el mundo económico mira estos gestos las fotos y y estas cosas pero desde el punto de vista de las de las ideas ideas justamente no ha aportado mucho en los últimos tiempos va a estar nuestro enviado especial por las dudas que pase algo el señor Guillermo Cohn mira vos que va a estar allí bueno no sé llamar a esto noticias políticas o fotos políticas no porque viste que acá las fotos son más esperanzas que las que las noticias bueno ahí está la foto de Sergio Massa con José Cano José Cano es un dirigente tucumano muy importante que va a enfrentar al Perovich en Tucumán ¿así? y efectivamente ha acordado hacerlo en conjunto con Sergio Massa la otra foto muestra a Gabriela Michetti con Elisa Carrió ayer alentando me imagino yo por lo que leo esta mañana un acuerdo entre el PRO y la doctora Carrió y la tercera foto muestra a Mauricio Macri con el señor Julio Cruz ah sí el jugador ¿no? el jugador de fútbol de Banfield de la selección también claro selección argentina exactamente bueno Cruz es de Lomas si no me equivoco ¿no? claro bueno empezó su carrera en Banfield pero es el vecino de Lomas es amor más allá que vivió 15 años afuera ¿no? ¿y cómo se suma? en otro lado en el macrismo ¿como candidato intendente? no lo sé si no tienen a quien poner yo me ofrezco si no tienen a quien poner de candidato intendente me ofrezco de Lomas claro ¿quién conoce Lomas más que yo? es verdad eso sí bueno ayer la asociente mexicana de prensa ha sido muy elocuente en su condena a la avanzada del gobierno sobre el grupo Clarín hablando de la restricción a la libertad de expresión de la República Argentina al mismo tiempo dos de los directores del AFCA los directores designados por la oposición los señores Stubrin y Gerardo Milman han hecho una descalificación muy severa de la adecuación forzosa a la que el gobierno pretende aplicar a Clarín y particularmente a esta radio señores no lo opinan mucho bueno la lista de episodios de inseguridad y compañía que hay esta mañana es realmente significativa ayer ustedes sabrán asaltaron a una ambulancia a ver hay que asaltar a una ambulancia ¿no? hay que ser hijo de puta para asaltar a una ambulancia la verdad es que no puedes asaltar en tren asaltar a un auto asaltar a otro auto una ambulancia como consecuencia del asalto a la ambulancia en la matanza la persona a la que la ambulancia iba a estender se murió pero por supuesto la mujer había sufrido un infarto llaman a la ambulancia la ambulancia es asaltada en el camino cuando llegaron en la tarde pero esto es una muestra del modo que estamos viviendo ayer la Presidente llamó a la inseguridad un problema con mucho marketing ¿no? como se ve que no sale mucho cuando presentó el estado de cosas en la provincia la propuesta para modificar el Código de Procesión Penal dijo bueno la inseguridad es un tema que tiene que tiene mucho escuchaste la frase de marketing acá lo que se quiere es que se trate con celeridad este Código de Procedimientos y que entre también con celeridad su implementación porque va a significar un avance fundamental en el problema del combate contra el delito fíjense que no hablo de la inseguridad un tema que tiene mucho marketing porque si yo siempre digo que en realidad lo que tenemos que intensificar mejorar son los instrumentos del combate contra el delito quien les asegure que a partir de tal el presidente es fingido entre delitos de inseguridad como si fuesen fenómenos distintos ¿no? bueno en total que esto pasó ayer en la matanza al mismo tiempo en un banco Crédico de Avellaneda unos tipos vestidos con pelucas y con máscaras se formaron 500 mil pesos en un operativo que creo que duró dos minutos y medio dos minutos y medio en Avellaneda un banco Crédico bueno Antonella Ognio es la esposa del empresario Damián Estefanini que sigue desaparecido el empresario este que salió del Tigre que encontró el auto el Audi bueno el tipo no apareció nunca más y la mujer está desesperada pidiendo por favor que alguien se ocupe de buscar al marido debe estar haciéndolo artículo entre otros que hay dos pero este es uno de los dos lo voy a comentar más tarde artículo indispensable de esta mañana se llama Ante el riesgo de ser un estado narco o un narco estado lo firma Eugenio Bursaco autor junto con Sergio Vélez tiene un libro muy impactante sobre el narcotráfico en la Argentina y él en esta mañana de la Nación escribió un artículo tremendo sobre el estado de cosas en el país esta mañana Clarín dedica su página primera la página número uno del diario el primer artículo está dedicado al tema de robo de celulares que hay seis mil por día en la Argentina y menciona por supuesto el hecho de que hay un software que permite recuperarlos ese software tiene en algunos casos una doble cara porque obviamente sirve el software para recuperar el teléfono y también sirve para encontrar al tipo que lo lleva el teléfono como me pasó a mí entonces el software detecta donde está el aparato y se les puede enviar una orden para que por fotos por videos o archivos pero claro bueno en el caso de algunas marcas en particular se puede encontrar el teléfono y se puede encontrar su portador ¿ah sí? es un tema que bueno está bueno obviamente para recuperar parte de los teléfonos pero tiene un costado ciertamente peligroso en mi caso aparentemente fue aplicado y hoy mismo entre tantos trámites que hemos hecho hoy presentamos formalmente una denuncia ante la justicia para que se investigue quién utilizó mi sistema telefónico para encontrarme a mí ¿qué tal? siendo que hay en el caso que lamentablemente le tocó protagonizar hace dos semanas algunas circunstancias bastante más graves de las que la gente vio por televisión en materia de seguimientos y otras cosas por el estilo que yo tuve oportunidad de ver que vamos a comentar cuando sea el momento oportuno bueno ¿vieron lo del juego de la asfixia de Pina Mar? ¿cómo es eso? no se puede creer ¿qué es? le vamos a contarlo después con detalle hay un juego de grupos de alumnos que juegan a presionar el pecho a otro alumno hasta que el chico se desmaya es un juego que se hace en los colegios y una madre que enloqueció con el tema subió un video difundió un video y hizo una cosa espantosa después lo consocaron ahora no tengo tiempo ¿cómo se dice? bueno a la directora de la escuela de Avellaneda que tuvo una violación de una chiquita adentro la directora fue desplazada a la chica la emborracharon la abusaron la torturaron y hay investigación ahora además sobre el autor o autores sobre docentes preceptores y la directora del colegio increíble quebró quebró TVA la compañía de Rosario quebró increíble esto pone en peligro obviamente en algún plano a las indemnizaciones para las víctimas de tragedia de 11 saben que a la empresa le quitaron la concesión en 2012 y ahora presentó su quiebra y un repaso rápido final en materia internacional porque ayer fue un día de algunas cuantas pérdidas importantes saben que después de la muerte de Oscar de la Renta que se conoció ayer se anunció la muerte de Ben Bradley ¿quién fue Ben Bradley? Bradley fue durante 26 años el director del Washington Post y durante su gestión ocurrió la investigación del caso Watergate tenía 93 años y Clarín le pone esta mañana y creo que es un título muy justo murió una figura cumbre del periodismo mundial yo les recomiendo a todos los periodistas que buscan laburo hoy en día que hay tantos estudiantes que hay que lean el libro de la vida que se llama Mi Vida que es una biografía una enorme giganteja biografía que Bradley escribió sobre su vida periodística que es un libro indispensable y fundamental para entender esta profesión y al mismo tiempo murió en un accidente completamente ridículo el presidente de la compañía total de Francia ah si increíble el tipo de Marguerí un señor de 63 años que había estado hace poco acá en la Argentina con la presidente por el tema de la vaca muerta y que murió cuando se vio en una pista en Moscú con una máquina de quitanieve un accidente completamente del sólito y disparatado el presidente Putin dijo hemos perdido un amigo bueno obviamente entre petroleros son amigos pero llama la atención como alguien se puede morir de manera tan idiota porque usted fíjense además que bueno en este caso era un avión privado donde iba poca gente murió lamentablemente este hombre que era un tipo de Francia aparentemente por lo que él le dio esta mañana un tipo fundamental en la vida económica francesa es chocado un jumbo con 300 tipos contra la máquina de quitanieve la verdad también no claro no lo cubre bueno elecciones en Uruguay para este domingo hoy cuenta el cronista que los uruguayos no discuten sobre economía ah no discuten otras cosas y porque la economía está bien ¿cómo anda la cosa en Uruguay? bien Marcelo muy bien si están embuchados de dólares para usted está caro para los argentinos está caro ninguno de los partidos cuenta el cronista esta mañana plantean cambios profundos en la vida económica de Uruguay no trajo dólar le traje bolsones el de los que es la puerta acá están buscando estamos con los cediles si es gente que viene a buscar bolsones de dólares están ahí en la puerta a mí me invitaron a la zona aquí a Uruguay así que si me voy me presto hoy vamos a repartir dólares entre los oyentes venga venga bueno la contracara de la mejora en las encuestas de Dilma Rousseff en Brasil la elección también el domingo provocó una caída de la bolsa significativa así cuanto mejor le va a Dilma peor le va a la bolsa ayer se quedó San Pablo sin agua la sequía total total bueno una situación muy complicada la población se abalanzó sobre el supermercado a comprar agua imagínense que ahí viven treinta y pico de millones de personas una ciudad tremenda confirmado que el próximo 28 de noviembre el Papa Francisco viaja a Turquía así Turquía está en una situación política muy complicada porque el presidente Erdogan se ha vuelto como Maduro o como Putin sí efectivamente mira que Turquía es un país fundamental porque es un país que es mitad europeo mitad asiático y es un país puente una conexión y un país que estaba muy bien un país que estaba muy bien un país importantísimo pero claro pero claro el presidente resolvió ¿piro? pire pirar ¿saben por qué piró el presidente? ¿por qué? piró porque hubo una denuncia gravísima de corrupción en su contra ahora sí claro como consecuencia de la denuncia de corrupción que lo afectó de manera dramática pero muy complicada me la contaron el día con detalle denuncias terribles tipos grabados su propio hijo el tipo resolvió como reacción a la denuncia radicalizarse bueno y por último les cuento que está Paovide Clarín esta historia es alucinante esta operación a la que fue sometido este señor polaco que se llama se llama Darek Fidika un señor que fue acuchillado hace un par de años y quedó parapléjico y una un conjunto de médicos polacos e ingleses utilizando un procedimiento de trasplante de células muy innovador lograron que camine que bueno tan aparentemente tan impresionante es esta esta situación que uno de los médicos uno de los médicos ingleses dijo para mí esto es más importante que los primeros pasos del ser humano en la luna y si claro lograr que camine un parapléjico una cosa que hasta ahora no había ocurrido vamos a tratar el tema durante el día de hoy son las 6.35 minutos me he pasado de tiempo te van a echar hoy te echan yo más por ustedes ahora no puedo hacer les conté si mi resumen marcelo les conté todo lo que pasa así es más no hay yo lo que yo tengo bueno prepárense lo vemos después ay marcelito si padre si un día descubrís que tu pareja te es infiel y estás pensando en tirarte por el balcón recordá que ella te puso cuernos no alas no alas no alas por el respeto